Se produjo pasada la hora 17 de este jueves un choque sin heridos en la intersección de Roca y 25 de Mayo. De acuerdo a testigos, un auto Fiat 1 que transitaba por Roca en dirección a las vías embistió a un Ford Focus que venía por 25 de Mayo hacia calle Avellaneda, lado impar. El conductor del Fiat, Raúl Fernández, mayor de edad, dijo haberse encandilado y no advertir el paso del Focus. Este último era guiado por una pediatra, Janina López, que tampoco sufrió daños. El desplazamiento del Ford provocó, mediante la inercia, un toque en la parte trasera de un automóvil Clio que estaba estacionado y a su vez este también colisionó la parte trasera de una camioneta Kangoo. No hubo daños personales.